Música Es buena tenerla, porque esto es que tengo ya las que tengo en las botas, montones Este es un cuadro que me hizo un actor, este es José Legras Uy, es muy amigo mío de Pelegras ¿Esto te lo conoces? Uy, es un tío amigo mío No, José Legras, Ángel Rovizón García Amigo de José Legras José Legras, amigo mío Mira, esto es de los actores, esto es Sandocan El famoso y célebre Sandocan que tanto revuelo armó en España con aquella película Después de hacer Sandocan, se vino aquí Tenían que poner un corro para que no entrara ni Dios a que le firmara Porque le había comido en la televisión tanto a la gente del coco Que todo el mundo quería un hijo suyo Pues así Recordamos que la película Sandocan, la serie de televisión Fue un éxito, todo hay que decirlo No ya a la planta que tenía que haberbedido Sino que a la novela de Salgar y Estupenda Y sobre todo la película que contó con un excelente Quizás la obra maestra musical de los hermanos Guido y Mauricio de Ángelis Que luego hicieron dúo musical llamado Oliver Onios Hicieron muchas películas después Orzo Buey, etc. Pero la banda sondora mejor que han tenido los hermanos de Ángelis Ha sido Sandocan Probablemente una de las mejores bandas que han hecho ellos en toda su vida No han vuelto a repetir su éxito De hecho, se han oscurecido No se sabe nada más de ellos Debido precisamente a que no han tenido el éxito que tuvieron con Sandocan Una foto magnífica del actor desaparecido en circunstancias trágicas Aquel que apareció muerto en un río Según me contó el genial actor y gran amigo mío Tan querido por mí, Alberto de Mendoza Con el cual hace escasos días he estado cenando Con unos casi 90 años que tiene Que da gloria verlo Guapísimo, cultísimo, maravilloso Y al que espero firmar dentro de poco ¿Qué opinas tú de Alberto de Mendoza? Que hiciste con él esta película Sí, sí, bueno Yo soy un actor Hombre, un actor y una gran persona El argentino Es que estaba con poco El antiguo argentino que han venido bueno a España Uy, no digas eso Nos van a tachar de cenófobos Como actores Hombre, ha habido actores argentinos muy buenos Conozco también a algunos argentinos Pero han venido tantos que El argentino hay un dicho que Se venden por lo que quieren o se compran Por lo que... Algo de eso Bueno, eso, esa licencia humorística Tú ya no la tomaremos Pero no, pero me encanta que sea así Porque aquí estamos Esto aquí para nosotros Como no lo escucha nadie Bueno, sí, pero alguien lo escuchará Que esto queda aquí reflejado En cualquier caso Hay que decir Delante de Paco Bernardo Y ante probablemente Millones de personas Para el día de mañana Que esto quede reflejado En esta serie Tengo también que lanzar una... Lanzar... Bueno, lanzar... No sé quién para lanzar nada Simplemente tenía que decir Como simple crítico Que soy humildemente Que actores argentinos Han habido eminentes Alfredo Alcón Federico Lupi Leonardo Saraglia Luis Politi Norma Leandro Tantos actores tan buenos argentinos Y no hablemos ya Y no... Que es historia para no dormir también Bueno, pero Chicio Ibañez Herrador No es actor Es un magistral y genial director de cine Que creo que es uruguayo No, no... Vamos a sacar 10 De 2.000 o 3.000 Pues yo creo que... No, no, yo tengo que decir Que el Chicio Ibañez Herrador Hasta los futbolistas Vienen a tener argentinos Almenzi El Guardo de los Ríos Que el gran autor musical Ah, el Guardo de los Ríos Compositor Y me amiga Samuel Pisano Genial Maravilloso Estos son los de los de Gaster Películas de los de Gaster ¿Cuál edad este? ¿Cuál? No me acuerdo yo del nombre Oye, este no me acuerdo Me dijo muchas veces Los plaquetitos De los piratas de la isla verde Los piratas de la isla verde Están muy bien aquí Fotos de... ¿Quién más? ¿Quién es? Este es Paco el que murió Este es Paco Que era Ayudante de dirección Paco, ¿qué más? Es que no me acuerdo Paco Es que es madre mía Es que ha muerto mucha gente Por desgracia Y se ha muerto también En circunstancias Hace dos años Vaya, por Dios ¿Y esto? ¿Este chico quién es? Pues este es uno de los chivales que venían de... Esto es otro de los... Es más ¿Eso de qué película es? Esto de un rodaje de una producción que hicieron ahí en el Cabo de Gata Andaluza Esto no es la iglesia famosa Esta iglesia famosa está que hay, sí Que se estaba cayendo Totalmente en ruinas Que no le hacía ni caso Sí, pero lo están arreglando Pues a ver si ya... Hicieron ahí un no sé qué exorcismo ¿Un exorcismo? Sí Es que estaba emburjada la iglesia No tengo ni idea Hombre, alguna idea tendrás ¿Alguna idea tendrás cuando me está contando para la iglesia? Apareció ahí unas cosas Unas muestras y unos rollos ¿Qué apareció en la iglesia esa? Sí, dentro del lecho ¿Qué es lo que apareció? Que rompieron las puertas Tengo que aparecer allí Rollos de esos ¿Algún ritual de esos... Sí, sí Extraños, con cruces invertidas Algunos toptos también podrían ser Porque... No sé Algunos gilipollas haciendo satanismo Claro Como si fuera un juego de error Anda, que apañados están Ya podéis Ya podéis poder meteros debajo de las piedras Sí Que quien hace un daño El de arriba, el vecino Es implacable Efectivamente Madre mía, pero Paco de mi alma Nuestro jefe Pudiendo hacer el bien ¿Para qué coño hacer el mal? Efectivamente Y si existe el mal también Tiene que sentir el bien No te quepa duda Vamos, no te quepa duda Vamos, esto es que es el colmo Ah, mira qué foto Una foto magnífica que asoña la cámara En el rodaje de Cómo gané la guerra La única película que hizo John Lennon De los Beatles El genial Lennon Con el otro genial Richard Lester Sí, pero es que hizo también otra película Pero que no es Diego a cabo De Pistolero Ah, eso fue Y fue un fracaso Fue un fracaso comercial Ni se llegó casi ni estrenado Y querían meterlo también A Ringo Estad A Ringo Estad Sí, sí, sí Que no me acuerdo cómo se llamaba Sí, sí, si No se puso ni en España Esta es la primera película Que hizo Lennon Con Richard Lester El gran director español Y los tres Beatles Y los tres Beatles Los tres Beatles Una foto también Que muy poca gente Ha visto De los únicos rodajes Que quedan Claro que no la he visto De las únicas fotografías No la he visto nadie No, absolutamente nadie Otra foto emblemática Aquí tenemos una foto De rodaje El ataque de los kurdos Con Lex Barker El marido de Tita Cervera La baronesa Thyssen Admirable Y excepcional mujer Por cierto Tan aficionada A la astrología Tan aficionada Que hizo que el museo Thyssen Se ejecutase Se hiciese Bajo cálculos astrológicos ¿Sabía esto ese detalle? No Pues sí Lo hizo Con unos astrólogos Lo voy a dar nombre No dirá de particular Lo hizo con unos astrólogos Y le va de maravilla con eso Una mujer Admirable Una de las pocas fotos De rodaje de la película Aquí contaba Como Hitler Y como Napoleón Y todo Que contaba con los astros Para hacer guerra Y para hacer todo Aunque decían Que tenían las lanzas De los ginos Para que le dieran fuerza Bueno El centurión Longinos Fue el que hace alusión Que además luego Se hizo santo San Longinos Santo tenía poco Porque fue el que le provocó La muerte a Jesús de Nazaret Bueno Pues le dio un lanzazo En el costado Y lo desangró A lo mejor Mucha gente no sabe Que era de Longinos Pues no No es un reloj Es un centurión rumano Que provocó La muerte a Cristo Que luego se arrepintió Y entonces La iglesia católica Y él tenía la lanza Ganaba la batalla Efectivamente Que así fue Luego la iglesia Lo hizo santo San Longinos Es curioso Pero el San Longinos Que dicen que cuando Hablan de él Es el que cura con las manos Y fue el que le provocó La muerte a Jesús de Nazaret Si le vamos a matar De más cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!